¡Hola! ¿Qué tal? Soy David Ochoa y les traigo en esta ocasión las bocinas SRS-X2 y X3 de Sony. Son unas bocinas portátiles Bluetooth. Esta que están viendo aquí es la más grande, la X3. Esta, que es un poco más pequeña, es la X2. Les voy a platicar qué tal son estas bocinas, y les voy a decir lo que me gustó y lo que les puede gustar a ustedes. Esta es la SRS-X2, la más pequeña de las dos. Esta es su caja. Y esta es la X3, para que tengan una idea. Las características son básicamente las mismas, únicamente hay diferencias en el tamaño, como pueden ustedes ver, en la potencia. Evidentemente la X3, la más grande, tiene más potencia, pero en el resto de las cosas son prácticamente iguales. Entonces, vamos a ver qué cosas tienen. De entrada, tienen ustedes la conexión por Bluetooth con un solo toque a través del NFC. Esta maravilla de conexión. Tienes tu teléfono NFC, tu tableta, lo colocas aquí y no tienes que hacer nada más. Si ustedes no tienen NFC, entonces tienen la conexión a través del Bluetooth con el botón de emparejar. Estos son los botones que tienen las bocinas. Tenemos los botones de volumen, el botón de encendido y apagado. Con este botón ustedes pueden tomar las llamadas, porque esta bocina también les sirve como manos libres. Entonces, este es el selector de audio por el auxiliar. En la parte de atrás tiene una entrada de auxiliar. Aquí la seleccionan. Este es el botón para que hagan ustedes el emparejamiento con Bluetooth si no tiene NFC. Y este es un botón que está incluido para que la tecnología de enriquecimiento de audio, que se llama Clear Audio, funcione. Esa es una tecnología de Sony, precisamente. Entonces, este no es un botón, este es en realidad el indicador de carga. Entonces, estas son las opciones que tienen ustedes para su bocina. Está igual en las dos. Este es el X2, que también tiene sus botones de volumen, encendido y apagado, tomar llamadas, etc. Y en ambos funciona muy bien esta opción del NFC. Vamos a hacer una muestra del NFC con la X3. Entonces, en su teléfono, normalmente ustedes ubican el NFC en la parte de atrás. Bueno, lo único que tienen que hacer es tocar. ¿Ya escucharon? Lo identificó. Este está conectando y se encendió. No tuvieron que hacer más que un toque. Y ya se enciende, se conecta. Y en cuanto ponga yo música, lo van a escuchar en la bocina. Vamos a subir el volumen para que ustedes lo aprecien. Tiene buenos graves. Tiene buen sonido. Y esta opción que... Vamos a ver la diferencia. Más bien, pudieron ustedes escuchar la diferencia. Entonces, cuando están ustedes escuchando música, de repente entra una llamada y pueden contestar en el teléfono o pueden presionar el botón para contestar y tienen ustedes un manos libres. Lo que no tiene es un botón para avanzar, detener, etc. Y eso sería perfecto. Sería muy bienvenido. Bueno, como pueden ustedes ver, son pequeñas. Tienen una construcción sólida. Tienen en la parte de atrás el traosilar de audio por si quieren con un cable conectar el sonido. Tiene el cargador que es igualito que el de su teléfono. Es un micro USB. Y tienen un botón para resetearlo en caso de que lo necesiten. También tienen un indicador de carga. Este indicador se enciende en dos ocasiones. Cuando está funcionando su bocina y de repente empieza a bajarse la pila, empieza a parpadear este indicador para que ustedes puedan ver, para que ustedes puedan saber que hay que recargarlo. Obviamente, está un poco inconveniente el que esté en la parte de atrás porque si la tienen así, nunca lo van a ver. En la X3, sí está el indicador más visible. Pero bueno, cuando empieza a parpadear saben ustedes que hay que recargar la batería. Y cuando ustedes la conectan se queda prendido el indicador y cuando se apaga significa que ya está cargada y la desconectan para no echarla a perder la batería interna. Es una batería interna de alta capacidad y cuando tiene la batería baja ustedes van a notar que si no lo están viendo, si no están cerca, pues se baja el volumen y así se pueden dar cuenta también de que ya es momento de reconectarla y cargarla. En ambos casos tenemos batería recargable incluida pero en la X2 dura aproximadamente 5 horas dependiendo también obviamente del uso que le den y en la X3 dura hasta 7 horas. Si la tienen ustedes en stand-by dura más pero si la tienen ustedes sonando todo el tiempo pues puede acompañarles varias horas. Para cargarse más o menos toma un par de horas en recargarse por completo. Tienen además de la diferencia en tamaño la capacidad en la potencia es diferente. Tienen la X3, tiene dos bocinas de 10 watts que les proporciona 20 watts de potencia y la X2 también tiene los 10 watts por bocina pero solamente cuando está conectado a la corriente cuando usa la batería les da una potencia de 10 watts. Entonces esta pesa más o menos 500 gramos para que se den ustedes una idea tienen buena conexión cuando ustedes la conectan por bluetooth tienen un rango que dependiendo de las paredes de donde estén, etc. a veces se corta pero estos me he tocado probar varios otros y estos tienen muy buena conexión en cuanto a bluetooth. Esta en particular la X2 tiene una textura, no sé si se nota pero algo que no me gusta es que se le pega mucho como la pelusa o el polvo es un poco difícil porque es como de gomita esta textura esto no le pasa a la X3 pero bueno esta pesa un poco más evidentemente pero tiene como les dije más potencia las medidas en la X3 que es esta 64 milímetros por 64 y 183 de este lado en el caso de la X2 tenemos 56 por 56 56 y medio por 56 y medio y 171 milímetros de ancho ¿ok? ¿qué podemos encontrar en la caja? en ambos casos encontrarán obviamente la bocina un cable USB como les digo se carga con el micro USB que es el mismo de tus teléfonos el otro lado va al adaptador para la corriente o a lo mejor a una computadora si ustedes quieren cargarlo así y tienen también pues los manuales la garantía etc ya están ambas disponibles en México los precios son 1800 pesos para la X2 2400 pesos para la X3 que también está disponible en color rojo entonces son bocinas portátiles Bluetooth SRS X2 y X3 de Sony con muy buen sonido es un muy buen regalo si ustedes están pensando en hacer un regalo caray hasta yo se los acepto les dura muy bien la batería tienen muy buen sonido y esa es la reseña que les que nos tocó hacerles aquí en Byte Podcast yo soy David Ochoa muchas gracias y Byte y